La Fiscalía de Jalisco dio a conocer avances en la investigación del asesinato del ex gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Informó que son seis órdenes de aprehensión que se han emitido, de las cuales faltan cuatro por complementar, luego de que empleados del establecimiento manipularon la escena del crimen y retiraron las cámaras de vigilancia donde sufrió el ataque el exmandatario. Gerardo Octavio Solís Gómez presentó varios videos donde se aprecia al personal del restaurante limpiando y retirando la alfombra donde ocurrió el ataque, además de sustraer las cámaras de vigilancia. De que estamos trabajando en serio y a fondo, de que estamos avanzando en esta investigación y de que vamos a continuar haciéndolo hasta llegar a las últimas consecuencias. Pasaríamos a continuación del video en donde se observa al personal en el bar llevando a cabo las acciones de limpieza y levantamiento de todos los indicios. Tras una rueda de prensa ofrecida por el titular de la Fiscalía, informó que hay dos mujeres detenidas, pero de los autores intelectual y materiales todavía no hay avance. El funcionario estatal también informó que las personas que se encontraban acompañando el día de los hechos al exgobernador de Jalisco ya tuvieron la comparecencia y rindieron su declaración, lo que ayudará al esclarecimiento de los hechos. Las personas que acompañaban al exgobernador fueron identificados, fueron localizados, participaron colaborando con esta institución, ya declararon, corrobora en parte su dicho, lo que hemos observado en algunos de los videos. Desde luego se les solicitó que en caso de ser necesaria una nueva comparecencia o en su caso algún otro dato, estuvieran atentos para proporcionarlo, así sucedió. Con información de Henry Saldaña, Señal Informativa.